Hoy vimos esa simulación llamada informe de gobierno, donde ese asesino y ese traidor del pueblo, que es José Cinto Bernal, mintió y dijo que atendía a la... ...está dando millones de pesos para su campaña, para su hermano que quiere ser presidente municipal. Aquí estamos los pueblos dignos, aquí estamos dando la cara, diciéndole a todo el mundo que no nos vamos a rendir, no vamos a claudicar, vamos a seguir luchando hasta que se cancele cualquier intento de instalación de un complejo policial con nuestras comunidades.